Hola amigos Señor Rojo, nos encontramos ni más ni menos con los amigos de Sunday News el día de hoy. Gabo en el teclado, Noé Rubio, bajista, Jesús Castillo, guitarra, Jonathan Ruiz y toco la bataca, Jorge Muñoz, yo soy la voz principal, Abdo Zabak, que tocas, que tocas, toco la guitarra y soy el director del grupo, a ver chavos, predíquenme, como se sienten de regresar ahora al Irish, No, bueno pues, el que podemos decir es, no hay un escenario aquí como el Irish en Torreón, entonces la verdad está muy padre que ya estamos aquí de vuelta. Excelente, ¿cuánto tiempo ya llevan tocando juntos? Ya tenemos ya alrededor de, bueno la banda en sí como está ahorita alrededor de cuatro años. ¿Es una delicia ser músico, sí o no? Pues la mera neta, no. Ah, ¿por qué no, por qué no? No, sí, la verdad, pues a mí me encanta ser músico, yo creo que a todos los chavos de Sunday News nos gusta, nos gusta lo que hacemos, ¿no? Tocar música, pues chida, ¿no? Oye, no, por ejemplo, ¿cuántas chicas te ligas en un concierto, compañero? Pues bueno, antes de entrar aquí yo nada más tenía una, pero ya cuando entré pues ya fueron varias. Ah, claro, claro. Y luego, por ejemplo, ¿ya no les da nervios salir del escenario a tocar? Siempre, siempre hay nervios, güey, siempre. ¿Por qué, por qué? No sé, cada toqueín es una experiencia diferente. Por jotillo. ¡Au, güey! Oye, luego, por ejemplo, ¿echan chévere lo que están tocando o toman algo? Sí, pero tranquilo. O sea, nada que... Hay que mantener los cuerdos, güey, porque si no... Se te olvidan los acordes. Sí, se me olvidan los acordes. Bueno, pues ellos fueron los chavos de pesado. Ah, no, no. Ustedes no son pesados. No, no más él. Ah, él sí se ha pesado. Estos fueron los chavos de Soundy News, señores y señores. Y pues bueno, vamos a continuar con más aquí en Sillón Rojo. Vamos a gritar todos, sigan viendo Sillón Rojo. Simón. Dos, tres. ¡Sigan viendo Sillón Rojo! ¡Oh, my God! Con los territorios... Con los terroristas... ¡Suscríbete!